El país está pendiente de que los acuerdos y la cooperación gestionada por el presidente Lazo en su visita oficial a Israel se concreten cuanto antes especialmente en temas de seguridad Y la lucha contra la narcodelincuencia Una de las principales actividades del presidente Guillermo Lazo fue la firma de un memorando encaminado a un tratado de libre comercio con el presidente de Israel Isaac Herzog Y es una etapa adicional en el fortalecimiento de las relaciones de nuestros países Se desarrolló el evento Ecuador Open for Business Donde el primer mandatario presentó proyectos ecuatorianos de infraestructura en los que pueden participar inversionistas israelitas Ecuador está en una etapa donde quiere fortalecer sus relaciones con sus socios estratégicos como Israel En este viaje también se buscó cooperación para implementar en Ecuador el Triángulo Sagrado de Innovación Que transformó a Israel de una sociedad agraria a una potencia en tecnología e innovación Poder establecer contactos con firmas de diversos sectores Desde los sectores más tradicionales que el país tiene fortalezas como los temas de defensa por ejemplo seguridad Por esto en la Universidad de Jerusalén el gobierno implementó una oficina comercial enfocada en tecnología e innovación para académicos y emprendedores ecuatorianos Se genera una puerta a través de la cual nosotros podemos localizar a los actores de acuerdo a los intereses que podamos tener El presidente de la República Guillermo Lazo también se reunió con representantes del Ministerio de Defensa de Israel Y representantes de empresas de armamento y seguridad Con nuestra tecnología en ciberseguridad, en radares, en electro óptica y en toda la red que podamos conectar juntos Con un solo sistema que defienda al Ecuador Del tráfico de personas, del tráfico de drogas y de actividades militares Estamos en busca de tecnología que nos permite enfrentar este nuevo enemigo Que es el narcotráfico La visita del presidente Lazo a Tierra Santa es un nuevo paso en la renovación de las relaciones bilaterales entre Ecuador e Israel Tras una crisis entre 2010 y 2017 Isaías Cruz, TC Televisión